hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de multicode clásico hoy en modo war for remastered estamos en winter crash para jugar duelo por equipos 9 contra 9 voy con la pena venta hoy arma bastante guay la verdad que no es el color azul y bueno este mapa lo pusieron de navidad gratis que es el de crash básicamente pero con la ambientación navideña no la bastante la verdad lo voy jugando de vez en cuando y nada vamos a ver tengo el radar ya esto no me ha visto por suerte para mí no se había otro no voy a tirar esto aquí más o menos las rachas en este mapa eran especiales entre comillas por decirlo de alguna forma porque como estaréis escuchando se escucha como que el bombardero es el trinero de babá noel o santa claus como se diga en nuestro país el hombre de los regalos la que me lleva me metía en todo el respawn y el helicóptero si lo veis también tiene la ambientación navideña está por ahí no sé queda guay la ambientación sencillo porque tampoco es un mapa nuevo pero oye no está de más black ops 3 también ha hecho algo de esto de cambios de ambientación para patrocinar black ops 4 con el fringe de noche o aparta hombre pero cuánta gente viene por ahí entonces los enemigos tienen que estar por aquí no sé cómo me ha dado la verdad pero bueno estaba cubierto por el muro en fin porque me da igual la racha eh a ver vale vale está muy lejos para mi p90 voy a dejar que se meta el de mi equipo aquí tengo la m16 y voy y cojo la escopeta mate a esto por si cuela pero están por ahí las explosiones también tienen ese toque verde en plan regalo y me explota el coche por dios vale pues vamos ya a 44 bajas está bastante igualada la partida que llevo el cuchillazo eh ese lo voy a hacer por aquí no tengo el UAV porque nada que te sacas una racha pierdes la otra joder tío está todo el mundo ahí y no muere nadie por el bombardero me lleva el tiraco y eso que está luchando con el de mi equipo no conmigo he matado a uno con la granada pero no sé de dónde ha aparecido ese en fin este también había visto UAV quedan 14 bajas igualada eh la partida por eso no sé qué clase de equipo me ha tocado va a tirar esto detrás mío y en principio me sacó el helicóptero sí estaba todo el mundo ahí voy a tirarla aquí al final me sacó la racha tocha va y encima no me hago la última baja por una bala eh vaya mala suerte bueno este es el que me estaba disparando a mí RPK contra RPK y el de mi equipo no tenía ni titán ni fuerza vulnerante así que por eso le ha costado 5 balas matarlo nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que podéis dejar like si o así que ayuda muchísimo con el canal y suscribiros si no estáis para perderos próximos vídeos hasta la próxima